hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal stopping power en el vídeo de hoy los invito a recorrer lo que fue la edición número 29 de la feria internacional de caza pesca y outdoor realizada del 13 al 21 de agosto en buenos aires argentina más precisamente en el predio de la sociedad rural argentina acá estamos ingresando la verdad que es una linda exposición que se realiza todos los años obviamente no se había realizado por cuestiones de pandemia así que luego de todo esto que pasamos es lindo volver a encontrarnos y poder incluso conocer a alguno de ustedes ni bien ingresamos podemos ver algunos stands de provincias fomentando el turismo contamos con un stand de la agencia nacional de materiales controlados acá tenemos una de las primeras armerías que estuvo presente mundo escopeta la verdad que tuvo buena presencia algunos modelos exclusivos que más adelante vamos a ver de la firma versa acá vamos a ver un poco las armas cortas que estuvieron en exposición se pueden ver pistolas de servicio pistolas más destinadas a el ámbito deportivo con distintas configuraciones la verdad que en ese sentido si se pudieron ver cosas distintas que otros años por lo menos en esta armería después armas largas hubo poca variedad pero algunas cosas puntuales que se pudieron ver cz estuvo presente este año tanto con la cz yao 2 como la cz yao 2 orange la vereta 92 x también una gran pistola y bueno también variedad de revolvers distintas marcas glock siempre está presente siempre está presente ya sea en pistolas como en revolver bueno obviamente versa así que hubo algo de variedad dentro de lo que obviamente se puede traer acá estamos viendo las ediciones limitadas de las pistolas versa que hizo esta armería que encargó esta armería para poder traer a la exposición contó con 50 unidades exclusivas numeradas del 1 al 50 con distintos diseños distintos colores acá se pueden ver cuatro modelos uno de ellos con mira de punto de la marca crimson trace algunas personas le gustaron mucho otras lo vieron algo exagerado se puede ver ahí la numeración edición limitada con las cachas el embudo el alza de la firma cat que hace muy buenos productos acá hubo una unión entre distintas empresas para lograr estos modelos como digo de edición limitada porque solo se hicieron 50 acá acá estamos ya en el stand oficial de versa argentina para las personas que ven desde otros países acá tienen como expone versa dentro de argentina son pistolas de distintos calibres la mayoría repetido pero el objetivo era para mostrar las terminaciones y los colores en cerakote disponibles así que era más que nada poder ver las distintas combinaciones porque la mayoría de las pistolas eran iguales en ese caso bueno estaban las versa thunder 380 las versa bp9 cc con la mira crimson trace después la xp que viene con el cañón roscado los distintos modelos de versa tpr9 la tpr9 c también con distintas terminaciones en colores de cerakote acá podemos ver la tan esperada versa tpr9 totalmente de acero algunos estaban preguntando en la exposición cuando se iba a poder ver en las armerías para adquirirla y la verdad que no hubo una fecha clara en mi opinión la vamos a estar viendo recién para el 2023 así que tengan paciencia acá estamos con los amigos de versa shop en el stand que estuvieron exponiendo con distintos productos obviamente o light presente en argentina los distintos modelos de linternas que en mi opinión son una de las mejores del mercado también las miras cat de punto rojo con su base magnética aprovecho para mandarle un saludo a la gente de cat que estuvimos con ellos y la verdad estuvo muy buena la charla después teníamos las pistolas no letales virna que fue una novedad de la exposición hubo charlas específicas y obviamente todos los accesorios de versa shop para las pistolas versa los frames de la versa bp9cc las cachas guiones compensadores acá ya empezamos a recorrer los distintos expositores de esta feria podemos ver algo de miras telescópicas también tenemos accesorios repuestos para Glock para CZ los resortes recuperadores dpm que hice un vídeo específico en el canal se los voy a estar dejando por algún lado por si lo quieren ver cómo funciona este sistema de control del retroceso algunos cuchillos algunos cuchillos la verdad que en ese sentido hubo bastante oferta acá podemos ver la línea de hops para la limpieza y mantenimiento de armas de fuego y algunos accesorios enfocados a la recarga de municiones acá estamos en el stand de das tactic es una empresa que se dedica a hacer pistoleras y fundas en kydex la verdad que excelente terminación muy buenas aprovecho para mandarles un saludo ahí estuvimos hablando pude adquirir la pistolera para mi glock 43x y la verdad que estoy muy conforme con el producto lo recomiendo ampliamente como pueden ver tienen también portacartuchos para la disciplina de tiro práctico de escopeta también tienen la versión de pistoleras deportivas para los distintos modelos de arma corta también tienen versiones para cargadores de arma larga con distintos anclajes ya sea para chalecos cinturones o lo que ustedes estén necesitando se puede adaptar sin problemas acá estamos en el stand de delta fabricaciones es una empresa que se dedica a imprimir en 3d estos kits que obviamente surgen del kit original marca roni no tuve la posibilidad de probarlo personalmente así que no puedo decir qué tan durables son acá podemos ver el stand de rt tiro estuvimos ahí hablando con los chicos la verdad que muy buena onda tienen muchos accesorios también para elegir remeras gorros tazas también algunas pruebas balísticas que hicieron ellos mismos ahí se puede ver la munición utilizada acá también hay otras pruebas se puede ver el canal balístico que realiza la punta al penetrar acá ya pasamos a otra armería que estuvo exponiendo LP táctica no hubo mucha variedad si algunas armas específicas que otros años no se vieron y algunos accesorios también específicos que solamente los vi acá muy buenas estas culatas me gustó la primera de arriba venía para remington 700 que es el fusil que yo tengo obviamente el mío ya viene con un chasis de fábrica de aluminio es el remington 700 pcr si les interesa les voy a estar dejando el video para que que lo vean después miras de alta gama ahí teníamos una vortex razor generación 2 que también hay un video en el canal por si quieren ver algunas otras características de esa mira miras de punto rojo miras de punto rojo de la marca holo zoom tanto para pistola como para carabina rifle pistolas también de la marca six hour glock algún revolver smith and wesson también se pudo ver obviamente en distintos calibres acá estamos en el stand de lubrilina es una empresa argentina que se dedica a la fabricación de aceites lubricantes y de limpieza para armas en general también baquetas de todos los calibres pavón en frío y otros artículos obviamente que pueden ver si les interesa en su catálogo también tienen disponibles palines de aire comprimido ahora vamos a recorrer el stand más grande de esta feria internacional que lo tuvo la triestina hubo variedad también de armas cortas y largas si me llamó la atención que el costo del trámite era muy elevado en comparación a otras armerías no sé por qué quizás porque tenían que cubrir el costo de poner un stand tan grande igualmente no lo vi como algo positivo ya que no deberían transferirle el costo al visitante sino más bien ellos ya prepararse de otra manera para poder exponer o incluso hacer un stand más chico si realmente la intención es participar obviamente hubo variedad en lo que son miras telescópicas de varias marcas se pudieron ver algunos modelos exclusivos como la beretta M9A3 Glock estuvo presente en la triestina con casi todos los modelos algunos obviamente no estaban disponibles también se vieron pistolas CZ y Tanfoglio de la línea deportiva acá se pueden ver algunas 1911 en calibre 9 milímetros de la marca Tanfoglio Sig Sauer también con varios modelos revolveres Taurus pistolas Taurus también acá algunos modelos de pistolas CZ con la configuración obviamente de subfusil pero legalmente es considerada una pistola Ruger la PC9 algunas pistolas usadas también hubo así que estaba para poder mirar y comparar sobre todo con otros expositores acá una visión más amplia del stand había también variedad en municiones de distintos calibres ya sea de arma corta y de arma larga escopeta también como dije estuvo muy bien puesto el stand no así la tensión por lo menos del lado de las armas de fuego del lado de lo que son las réplicas de airsoft la verdad que muy buena tensión hubo también indumentaria para todos los gustos en ropa camuflada buzos remeras de muy buena calidad mochilas también gorras en general acá muestro un poco no más ya que en la feria hubo más expositores pero intenté abordar la temática específica del canal acá podemos ver las primeras réplicas de airsoft con distintas calidades un poco también de rifles de aire comprimido psp esto más enfocado a lo que es cacería o tiro recreativo las que estamos viendo ahora que son exclusivamente es para jugar airsoft ya sea en la plataforma eléctrica o a gas había de distintas calidades obviamente y a medida que el arma era más realista el precio subía bastante después tenemos las armas cortas me quedé sorprendido con el parecido de algunas réplicas ya sean tanto para airsoft como los balines metálicos de co2 que no están obviamente pensadas para jugar sino más bien para plinking recreacional había de todos los precios y características la verdad que estas 1911 estaban muy muy bien logradas en las distintas marcas obviamente también un poco de miras telescópicas en exposición protección visual para lo que es la disciplina y el deporte del airsoft las miras eran obviamente enfocadas para las réplicas de francotirador que se pudieron ver en exposición ahora pasamos al primer stand de aire comprimido de la firma shark todos seguramente en argentina han escuchado hablar de esta empresa que hace años fabrica rifles y pistolas de aire comprimido después tenemos otro stand también dedicado al aire comprimido con distintos modelos acá se puede ver una escopeta disuasiva luego teníamos disponible un mini polígono de aire comprimido para poder tirar con los rifles que estaban ahí disponibles y el polígono de airsoft también estuvo la escuela metropolitana de tiro con arco exponiendo con algunos modelos la verdad que estuvo bastante interesante sobre todo escuchar a las personas que sabían yo no estoy muy interiorizado en este mundo pero la verdad es que es bastante interesante entender cómo funciona un arco y las prestaciones obviamente de las distintas configuraciones y sobre todo las puntas de las flechas si uno está pensando más en lo que es la cacería acá podemos ver algunos simuladores de tiro en la exposición pude ver tres ahora los voy a dejar con una pequeña demostración para que vean más o menos cómo funciona vamos de vuelta vamos de vuelta ya que por tiempo eh vamos de vuelta ya que por tiempo eh y por último el simulador de tiro avanzado también se podía practicar esto más pensado lo que son las fuerzas especiales luego nos dirigimos a la parte donde exponía el grupo halcón de las fuerzas especiales argentinas acá podemos ver parte del armamento que está en servicio actualmente en las fuerzas especiales halcón son armas reales obviamente como dije están en servicio la verdad que bastante interesante algunas bastante antiguas pero obviamente en funcionamiento y prestando servicio distintos modelos en distintos calibres también estuvo muy interesante la explicación por parte del personal de la fuerza acá podemos ver una Glock 18 es el único modelo de la marca Glock que sale de fábrica con selector de disparo ya sea en semi y full auto del otro lado del stand podíamos ver un traje de camuflaje que utilizan las fuerzas algunos fusiles de francotirador preparados para estar en servicio obviamente en distintos calibres acá tenemos un remington en calibre 300 winchester magnum una hk en calibre 5.56 x 45 calibre de la OTAN tenemos un remington BTR en calibre 308 winchester todos con sus miras telescópicas acordes obviamente al propósito que ellos necesitan y por último acá un barret modelo M107A1 en calibre 50 BMG la verdad que hermoso hermoso fusil con ese tremendo freno de boca si quieren ver más fotos de este fusil pueden pasar por mi Instagram ahí tengo publicadas algunas fotos acá ya pasamos a otra área en el cual vamos a ver armamento de distintas épocas miren el estriado como se aprecia la verdad que muy interesante acá obviamente vamos a recorrer y mirar un poco lo que estaba expuesto como dije son armas de distinta época gracias 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 y Luego de eso nos dirigimos a otro sector en donde comenzamos a ver parte de la exposición de la Asociación Argentina de Recreadores de la Segunda Guerra Mundial. La verdad que bastante interesante, muy bien lograda la recreación, podemos ver distintos equipos y armamentos que se utilizaron en aquella época. Acá se puede ver más en detalle algunos accesorios, por ejemplo, una máscara de gas de la época, cascos, fusiles, sistema de telecomunicaciones, granadas de mano. Obviamente todo esto está desactivado, es inerte, está solo pensado para la recreación. Lo mismo que la indumentaria, trajes de época. Está bueno para aprender sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial. Acá podemos ver algunas armas en exposición por parte de los coleccionistas de armas y municiones. Son armas también con mucha historia, algunas más antiguas, otras más modernas. Muy interesante de ver, sobre todo por el estado que se encuentran dichas piezas. Gracias. 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 Bueno. Hemos llegado al final de esta edición número 29 de la Feria Internacional de Caza, Pesca y Outdoor, realizada en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Quiero agradecerles a todos los que visitaron esta exposición, los invito a que sigan apoyando este tipo de actividades relacionadas a nuestro rubro, a lo que nos gusta, a nuestro deporte. No quiero dejar de agradecerles a todos los seguidores que se acercan, a todos los seguidores que se acercaron, a saludarme y a compartir ahí un rato en esta feria. Espero que la hayan pasado bien. A los que se ganaron las entradas y pudieron asistir, la verdad que estuvo muy bueno compartir unos minutos con ustedes. espero que les haya gustado que la hayan pasado bien a los que pudieron asistir y a los que no los invito y espero poder estar presente el año que viene en el 2023 cubriendo una nueva edición de esta exposición Feria Internacional de Caza, Pesca y Outdoor muchas gracias nos vemos en un próximo video Chau